bueno mi gente un vídeo más para los amigos del youtube ahí está el Toño el de guanajuato estamos terminando aquí el medidor que quedó pendiente la última vez estamos poniendo aquí los alambres conectándolos un medidor de 320 amps estamos poniendo los penos y terminando como pueden ver aquí hay dos tipos paralelas uno para el disconecte allá del pelo de adentro y otro para el otro pelo extra de acá afuera así aquí están las terminaciones este estas son las líneas este es el low el de abajo la carga para una línea a línea b y luego acá el neutral para la otra aquí aquí viene la del transformador de ancor ya ya pusieron la línea y como pueden ver están escravadas esas de arriba de las pipas pequeñas son los para el internet están arriba de las de la electricidad está así se ponen estas porque como se mueve la tierra tienden a zafarse entonces están nomás van metidos así pero éstas las hizo la compañía de la compañía de electricidad de ancor aquí estamos aquí estamos con antonio rodríguez y aquí el camarógrafo aquí producción como esto habla y algo no di algo escucha le pucha le bueno este va para aquí que quede así en bonito para que se vea bonito y como podrán ver es un amigo es una cosa bonita estamos terminando porque ya acabamos allá adentro y vamos a pasar la inspección para que ya le pongan electricidad aquí adentro ahí ya está sonando un teléfono muy solicitado aquí no estamos el amigo ay Toñín va a alcanzar el otro o no mira que no va a alcanzar Antonio es que nos mandan ahí bien mira Toñín que bonito no va a alcanzar para la otra no, no alcanza déjalo vamos a, aquí salimos bailando bailando ya que bonito, que bonito vamos a vamos a tener que ir por un pedazo no alcanzó ándale por andar pichicateando por estar dándole ahí exacto no, no, no mañana, mañana ahí estamos le ponemos ahí están los discos para los aires también como pueden ver ahorita los vamos a instalar también para que vean ahí estamos mi gente cuídense que Dios los bendiga oh, este es lo que les explicaba el otro día era esto esta cosa es la barra para la la el internet la barra de tierra este ya nada más se pone aquí con unos tornillos ahí queda calidad aquí aquí se la vamos a poner una piedra para esta para este ok mi gente que Dios les bendiga bendiciones echen la gana si si no es si no haces suscrito al canal suscríbanse póngale like bendiciones hasta la próxima bye 18